La cuarta transformación beneficiará a CONAFE. Ya comenzaron operativos de seguridad en pro de la seguridad de propios y visitantes. 19 de diciembre, único día de entrega de becas para secundaria, preparatoria y universidad en el Auditorio Valentín Gama de Río Verde. Protección Civil de Ciudad Fernández habla sobre los cambios de temperaturas en la región. El presidente Alfredo Pérez hace entrega de estímulos a la educación a alumnos de nivel superior. Estas son las noticias más importantes generadas durante el día en su noticiero edición 21. Queda con ustedes Alejandro Muñiz. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Hoy bonito día lunes 17 de diciembre del 2018. Ya de las últimas semanas, la penúltima semana del año. Ya se nos va a acabar esto en 15 días. No más le queda el año menos 13 días. 14 días ya para ser exactos. Y espero estar disfrutando mucho estas épocas. Todas estas épocas son para disfrutarse, para estar con la familia, con los amigos, convivir y pasarla muy bien. Les deseo la paz en sus hogares y el mejor de los éxitos en sus trabajos y en lo que ustedes emprendan. Bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo desde la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21, desde el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, en la calle Centenario 278 Altos, casi esquina con Porfirio Díaz. Estamos a sus órdenes a través del Estudio A de Canal 21. También, también estamos a través de Facebook para toda la gente que nos vea a través de Internet. Les mando un abrazo. Arroba Noticiero Edición 21 Río Verde. Les pido, por favor, que nos comenten esta publicación. Que la compartan para que la vea más gente. Y si usted nos vea por Internet y no por Canal 21, contrárate Canal 21 para que nos vea en la televisión. Además, que es la mejor programación que hay en Río Verde y Ciudad Fernández. Un abrazo a toda la gente que nos ve desde otras partes de la región, en la que nos ve en Estados Unidos. Muchas gracias, paisanos. Un gran, gran abrazo. De verdad, los queremos mucho. Y bueno, también les recuerdo los teléfonos. Usted ya se los sabe. 4-87-121-0583 Para que me mande un WhatsApp o un mensaje de texto 87-128-58 Para que nos eche una llamadita por ahí. Y podamos platicar con ustedes de qué opinan de las notas. Cualquier comentario. Bueno, aquí no discriminamos. Puede ser bueno, malo, negativo. O alguna denuncia ciudadana que usted quiera hacer. Lo puede hacer aquí. Y por supuesto, totalmente anónimo. Usted no corre ningún peligro. Bueno, damos inicio a esta noticiera. Vamos a empezar con las redes sociales. ¿Qué pasó en nuestras redes sociales? Lo tenemos por aquí. Así es pues. Sujeto bajo la fluencia de algún estupefaciente. Allanó vivienda en calle Coutemoc entre Leona Vicario y Morelos. El detenido responde al nombre de Heriberto N. De 31 años. Se dijo influyente. Mire cómo ve. Los delincuentes influyentes. Se dijo influyente. Mencionando nombres de políticos de administraciones pasadas. Alegó que tenía fuero. Señor. Si ya ni los diputados tienen fuero, usted va a tener fuero. O sea, que detenido solo por faltas administrativas debido a que la afectada, o sea, la persona que la robaron, no quiso proceder en su contra, comentando que lo conoce y que así se pone. Que es algo bastante, pues, que triste, ¿no? Pero bueno. Se la perdonaron. Dice Alex González. Orejón se le acabó su... y... y bastante... y una grosería. Bueno, si está orejón, si está orejón. Gracias, Alex González, por tu comentario. Dice... Rafael. ¿Qué les parece a los vecinos de Fernández? Hacemos una autodefensa. Ahí el doctor Mireles acaba de escribir. Y le damos un regalito a esas ratas que no valen nada. Ya me cansé de esos hijos de sus... ¿sabe qué? Sea hijo, nieto, o hija, o de quien sea. Como ve, ya salió el doctor Mireles de... de... del... de Ciudad Fernández. Gracias por su comentario. Dice Gerardo Cervantes González. Rambo dice caro. Gracias, Gerardo, por su comentario. Alfonso Guerrero dice... Rueda de prensa. No seas... y una grosería. A nadie le importa lo que tengas que decir. Es que es un trabajo y ponte a hacer algo productivo. No sé a quién se lo diga, pero... Bueno. Y bueno, continuamos con otra red social. Otra vez policíaca, que hemos tenido ya varias policíacas. Policía Municipal de Ciudad Fernández detiene al ciudadano Alberto N. de 20 años de edad con domicilio en calle privada de Prolongación Matamores. Número 220, barrio tercero del refugio. Remitido por alterar el orden público y molestar a sus vecinos bajo el influjo de algún estupefaciente. En la foto del joven se le tapa los ojos. Ya sabe cómo es esto. Dice Lobo Díaz. Bato unas lágrimas de la sociedad. Y luego dicen que por qué los matan, dicen. Y Luisa Morenita Díaz Goberti dice... Viejo, ¿cómo se pone con mayores? Ándale. Bueno, y ya nuestra última red social, creo. Dice... En un trabajo entre coordinaciones policíacas de Río Verde y la región, ya las familias río verdenses y de los miles de visitantes que llegan en esta temporada, dijo el secretario general del Consejo de Seguridad Pública, Rubén González Juárez. Y si vemos por aquí, un perrito de esos policíacos, dice Junior Pérez. No la frieguen, pa' que esos perros necesitamos quien surta, ya si quiere a mediados de enero se los trae. Bueno, gracias. Dice Juan Ramiro Hernández, vendrán cosas peores. Gracias por tu comentario, Tony. Salgado dice, aparte de ayudar a quitarles mordida, que no sean hipócritas. Gracias, Tony, por tu comentario. Gracias a toda la gente que nos comenta. Vamos con la siguiente. Programa Estímulos a la Educación. Lanza un apoyo a los estudiantes universitarios que se presentan a recibir su apoyo. El próximo 19 de diciembre es importante su presencia por cierre de ejercicio fiscal. Ya nos entrega el apoyo otro día, nada más es ese día. Y con esto concluimos nuestras redes sociales. Muchas gracias a nombre del Grupo Informativo 21 por escribir en nuestro Face, por seguirnos. Y siga comentando para que sus comentarios aparezcan aquí en el noticiero. Arroba Noticiero Edición 21. Síganos, pónganle ver primero ahí para que les haga nuestras noticias. Sabe que nosotros siempre estamos en Face, siempre estamos, cada hora, cada minuto, estamos intentando renovar y poner cosas nuevas. Vámonos con las noticias del día de hoy. Vámonos, pero rapidísimo. Antes que nada, vamos a un corte comercial. Y regresamos que hay muchas noticias muy interesantes. Les tengo unas muy buenas. Volvemos. Cuca decide llegar a San Luis Potosí con el objetivo de tener una mejor cobertura. Los esfuerzos del gobierno del estado en la atracción de inversión han sido muy importantes en los últimos años. Bueno, el desarrollo del parque industrial WTC ha experimentado un crecimiento importante, muy sostenido. El gobierno del estado se aceleró de forma exponencial en los últimos años debido a todo el auge que tuvo el comercio y la industria en la zona del Bajío. El gobierno del estado ha tenido un crecimiento industrial importante en los últimos años. El gobierno del estado siempre nos ha apoyado durante el desarrollo de las operaciones del complejo. Actualmente nos está apoyando en atender los retos clave para el éxito del complejo como son el de infraestructura, el de vivienda, seguridad y movilidad en el estado. Nisha decide hacer su inversión en San Luis Potosí debido a la excelente ubicación geográfica que presenta el estado con respecto al desarrollo de la industria automotriz. Definitivamente hemos experimentado en los últimos cinco años un crecimiento exponencial en todo el tema industrial, automotriz, a playas de distintas industrias. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del estado. Bueno, continuamos con la primera nota que tenemos el día de hoy, 19 de diciembre. Para toda la gente que pregunta sobre las becas escolares, pues póngase bien atento a la gente que pregunta de las becas de Rio Verde porque el 19 de diciembre va a ser la entrega y al parecer va a ser el único día. 19 de diciembre, son de secundaria preparatoria universitaria. Vamos a ver la nota. Adelante. Programa Estímulos a la Educación, lanzó un llamado a los estudiantes universitarios a que se presenten a recibir su apoyo el próximo 19 de diciembre en el Auditorio Valentín Gama de Rio Verde. Es importante su presencia. Por cierre de ejercicio fiscal, ya nos entregará el apoyo otro día, mencionó el profesor Huberto Torres González, titular de Educación Municipal. Para que las familias que son beneficiadas o los alumnos que tienen este apoyo se enteren con suficiente anticipación y no suceda lo que en otras ocasiones, que se suspende el pago o se recorte el pago a algunos alumnos en algunos niveles porque no se enteran. Aparte, el alumno no tiene la costumbre de cuidar su apoyo y de venir constantemente a preguntar cuáles son las indicaciones que se requieren para cobrar. Entonces, debido a eso, se cierra el pago y se devuelve el recurso a tesorería y ya no hay regreso para atrás. Luego, aparte, estamos en el cierre del ejercicio 2018 y es más difícil todavía porque solamente me dan 72 horas en la tesorería para devolver el remanente y ya no lo volvemos a tocar hasta enero. Entonces, sí, a través de este importante medio de comunicación, yo les pido a los alumnos que estén al pendiente el próximo miércoles 19 a las 10 de la mañana en el Auditorio Valentín Gama. Vamos a pagar secundaria, preparatoria y universidad local y foráneo, fuera del estado de San Luis Potosí. También tenemos alumnos en Zacatecas, Michoacán, Tamaulipas, Durango, alumnos que reciben poco, pero cada semestre se les da una aportación de 2.600 pesos cada seis meses. Entonces, ya reunido todo esto en el alumnado, pues considero yo que sí son más de 300 alumnos que se apoyan. Sí, sí, el alumno ya sabe desde el momento que solicita, los requisitos que se le entregan, viene la entrega de la constancia semestral o la última calificación, que sabemos debe de tener un promedio de 8. Las consideraciones las hace este departamento de educación y los regidores que forman parte de la comisión. Si el alumno precisamente llena el primer requisito, que es el más importante, de gente de escasos recursos y posterior nos vamos a la calificación, hacemos por ahí algunas consideraciones porque hay carreras muy difíciles para sostener un promedio de 8. Sin embargo, no aceptamos que un alumno ande abajo de 7 y mucho menos que tenga materias pendientes. Bueno, también por Facebook, saludos. Manuel Vázquez, que siempre nos ve, dice, hola amigo Alejandro, gracias por sus reportes, saludos de Dallas, Texas y saludos para todos. Saludos, ¿cómo está allá? ¿Cómo está Texas por allá? Amalia Vázquez, hola, saludos, saludos. Amalia, muchas gracias por vernos, sobre todo a ustedes que nos ven de Estados Unidos. Un abrazo hasta allá. Bueno, detienen, no nos va a una policía, que detienen al sujeto por allanamiento de morada y a otro por alterar el orden. Y uno más por faltas a la moral, todo es en Ciudad Fernández. Vamos a ver. Sujeto, bajo los efectos de algún estupefaciente, allanó vivienda en Calle Coctemo, entre León Avicario y Morelos, en Ciudad Fernández. El detenido responde al nombre de Heriberto N., de 31 años de edad. Se dijo influyente, mencionando el nombre de algunos políticos de administración pasada. Alegó que tenía afuero. Fue detenido solo por faltas administrativas, debido a que la afectada no quiso proceder en su contra, comentando que lo conoce y que así se pone. Policía Municipal de Ciudad Fernández detiene al ciudadano Alberto N., de 20 años de edad, con domicilio en Calle Primera Privada de Prolongación, Matamoros, número 220, Barrio Tercero del Refugio. Es remitido por alterar el orden público y molestar a sus vecinos bajo el influjo de algún estupefaciente. Detiene al ciudadano Luis Alberto N., de 27 años de edad, por faltar al respeto o consideración a cualquier persona que cruzaba la calle. Es asegurado en la calle Galeana, entre Gómez Farías, en el primer cuadro de la ciudad. Bueno, lamentable, ¿no? Este tipejo, la verdad, porque eso es creyéndose influyente, diciendo que según él, pues que tiene fuero, señor, conozco a las leyes y luego alegando que, diciendo políticos de administración es pasada, así que, influyente, que por eso puede hacer lo que quiere, señor. Perdóname, pero los policías municipales lo detuvieron. ¿Qué influyente puede ser usted? Bueno, y, pues ahí por ahí estuvo hasta contestando en el Face y haciendo una sarta de tonterías, diciendo, pues, que lástima por este tipo de personas. Bueno, vámonos, vámonos con la nota que sigue. Antes voy a leer un mensajito, que es en 487-121-05-83. Dice, buenas noches, aquí pasarán la rueda de prensa de Heriberto, dice. No, aunque haga rueda de prensa, la verdad, es una locura, es una tontería. Rueda de prensa, ¿para qué? ¿Quién es? Para empezar, ¿quién es? ¿A quién le importa su rueda de prensa? La verdad, no, no, no creo. Bueno, vámonos, vámonos con lo que sigue, con el siguiente tema. Secretarías que fueron, perdón, secretarías que fueron aceptadas en el sindicato, fueron removidas de oficinas administrativas en la presidencia de Heriberto, hubo un movedero por ahí, unos cambios, vamos a ver. El 2018 dejó un importante logro para el sindicato de Heriberto, les aceptaron a seis secretarias dentro de sus filas, aunque por disposición de la autoridad, estos seis elementos ya no podrán trabajar en departamentos como gobernación, secretaría general, tesorería, contabilidad, oficialía mayor, entre otros. Habla el líder sindical, Andrés Blas Hernández. Efectivamente, como se nos había notificado, a partir del primero de enero ya estarían pasando a ser estas trabajadoras parte del sindicato. Si bien es cierto, por un lado fueron removidas del área en la cual en su momento se platicó directamente el presidente municipal con cada uno de ellos y pues estuvieron, digamos, de acuerdo en ese sentido. Nosotros quisimos estar al pendiente de esa situación, sin embargo, la intención tampoco es decidir por ella, sino que más bien estuvieran de acuerdo en tal movimiento. Exacto. En ese sentido, nosotros lo que estamos por tener una plática ahí acerca de las condiciones generales de trabajo, cómo es que van a quedar. Al final de cuentas, nosotros lo que perseguimos es que no se violenten estas y de alguna manera se lleven a cabo en general para cada uno de los trabajadores, pues la aplicación colectiva de las prestaciones establecidas en el convenio de trabajo, de tal manera que, pues bueno, si bien es cierto, están reubicadas, sin embargo, la intención es que al final empiecen ya a disfrutar de sus beneficios como sindicalizadas. Pues ahorita son seis compañeras, obviamente sabemos que el derecho a la libre asociación está fundamentado en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual ninguna ley ni ningún reglamento puede ir en contra de estos derechos. Entonces, de tal manera que al final de cuentas los trabajadores están en la libertad de pedir la asociación o no del mismo, al final de cuentas sabemos que precisamente en eso predomina la libertad de asociación, de que cada trabajador en este caso, para aquí en lo que nos concierne, decidan si se afilian o no al sindicato. Bueno, continuamos con su noticiero de edición 21, muchas gracias por estar aquí con nosotros, 47-121-0583 y 87-128-58. Nos dicen por aquí, en el WhatsApp, buenas noches, saludos para Silvita Unicornio y Vicky, de parte de su papucho, que las ama con todo su cocoro. Saludos, saludos Silvita Unicornio y Vicky, de parte de su papá. Bueno, continuamos con más de Ciudad Fernández. El presidente Alfredo Pérez hace entrega de Estímulos a la Educación a alumnos de nivel superior. Vamos, a ver. El presidente Alfredo Pérez hizo entrega del programa Estímulos a la Educación a alumnos de nivel superior, con el cual termina la entrega de este periodo, que es 2017-2018, comentándole a los jóvenes que este apoyo es para lograr una mejor educación gracias a su esfuerzo. Comentarles que somos un gobierno comprometido con la educación, con la preparación de nuestros jóvenes fernandenses y vamos a luchar por muchos apoyos más. Vamos por más. Hoy estamos entregando estas becas, ya hemos entregado desde Atotónico, las comunidades de Plante Arriba, y yo quiero decirles, quiero comentarles, que estoy muy contento, porque hemos hecho grandes esfuerzos por apoyar la educación. En los diferentes planteles de los diferentes niveles académicos, en todo nuestro municipio, en todas y cada una, y hemos hecho algunos apoyos, precisamente hoy vengo de la labor vieja de apoyar la telesecundaria, y vamos a darles más, vamos a apoyarles más, voy a buscar más apoyos, más recursos, pero sobre todo lo que quiero es gestionar más recursos para poder tener más becarios en nuestro municipio, desde el nivel medio superior, que es donde más tenemos deserción escolar, ¿sí? Es decir que tenemos que tener más gente preparada, más gente con su nivel superior terminado, gente preparada para tener un mejor municipio. Entonces, yo estoy comprometido con todo nuestro municipio, yo quiero también mencionarles, hemos estado apoyando a las diferentes escuelas, con alguna secretaria, con transporte escolar, con gasolina, con pintura, con arreglos en los diferentes planteles. Estamos muy preocupados y estamos trabajando para todos ustedes. En esta entrega, los alumnos beneficiarios reciben el apoyo económico correspondiente a dos miembros, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con lo que se está invirtiendo un monto total de 917.040 pesos en todo nuestro municipio. En el nivel superior son 150 alumnos beneficiarios, de los cuales 50 son instituciones forales, y reciben un monto de 1.600 pesos minestrales, 100 son alumnos de instituciones locales, y se les da un apoyo de 1.000 pesos minestrales. Durante 2018, San Luis Potosí ha sido la economía más dinámica del país, con un promedio de crecimiento de 5.9% en los últimos tres años, superior a la media nacional. ¡Prosperemos juntos! ¡Gobierno del Estado! Desde hace 20 años que se fue el más grande. Tengo dos hijos allá en Estados Unidos, están en Houston, Texas. Desde hace 20 años que se fue el más grande. El más chico pues se fue a los dos años después del otro. Pues nada más en fotos, y a veces por el celular que me los enseñan mis hijas otras. Tengo muchas ganas de verlos. Se me hacía muy imposible. Por falta de recursos y por falta de oportunidades. Hola Patito, ya nos estoy esperando. Hola mija, allá voy el martes. Si Dios quiere, ya estoy bien ansioso, esperando. Yo también estoy gustoso de ir. Sí, tengo muchas ganas de verlas y abrazarlas. Las dos están casaditas. Que le pedí a Dios que me dieran el posible, darle la oportunidad de ir a visitarla. No, pues muy agradecido. Como todos los que nos tocamos dicen la misma opinión que yo, que le damos gracias al gobierno de ir a visitar a nuestros centros. Un apoyo y gusto, un gusto a la vez. Sí, sí, estoy muy contento. Estoy contento. Nunca, nunca ingresé yo para Estados Unidos. Todo el tiempo trabajé aquí. Hasta ahora que voy a ver a mi hija, porque hace 20 años que no la veo. Como en el 80 y tanto yo creo. Ella trabaja en un restaurant, en Dallas. Por eso quiero ir a verla. Me siento orgulloso de tenerlos aquí. Después de 15 años, de no verlos. No lo puedo creer. Realmente le agradezco al gobierno. A los chicos y que hizo todo lo posible de que. Gracias. Hola, estamos bien contentos, bien agradecidos, con Corazón Todito, porque nos ayudaron para volver a reencontrarnos a mi mamá, con mi mamá después de 17 años. Con el programa Corazón Todito, el gobierno del estado ayudó a personas mayores originarias de ocho municipios a reencontrarse con familiares radicados en Estados Unidos a través de apoyos para el trámite de la visa y los traslados necesarios. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Durante 2018, generamos más de 67 mil empleos, cifra histórica en nuestro estado y somos el primer lugar nacional en crecimiento al salario. San Luis va bien. Y en 2019, vamos por más. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. 87-121-0583-87-128-58 Mándanos sus whatsapps, mensajes de texto. Nos dicen por el Facebook, Manuel Vázquez. Vázquez, que en Dallas está fresco, están como a 50 grados Fahrenheit, me imagino, porque no se mueve la conversión, pero supongo que está frío. Dicen en los mensajes de texto, para que nos escribe, dice, Buenas noches, disculpes. Es cierto que están pidiendo fotografías en el refugio para los de 65 más. ¿Y cuándo lo entregan? Pues ya lo entregaron. Ya se acabó este ciclo. Ves, hasta el otro año, el siguiente. Y sí, sí piden fotografías. Así es. Así es, mis estimados televidentes. Bueno, continuamos, continuamos. Tenemos más información el día de hoy. Muchas cosas de las cuales platicar. Secade 03 de Río Verde realiza actividades en la Plaza Río de Río Verde y buscan recoblar fondos para el techado de su cancha. Hay que cooperarles. Adelante. Este día, la Escuela de Educación Especial, secade número 3, inició actividades en la Plaza Principal de Río Verde, donde buscan recaudar fondos para las múltiples necesidades de la institución. Lo más urgente, un techo de la cancha de usos múltiples. El día de mañana martes, continuarán las actividades. Usted puede apoyar. Ahora, habla el profesor Melquiades Mendieta Rangel. Bueno, esta actividad se trata de Tómate la Foto con Santa Claus. Ya lo hemos venido haciendo cada año. Es para recaudar fondos para la escuela, los muchachos. Es más que nada una actividad de padres de familia y nosotros los maestros los apoyamos. Va a estar el día de hoy, el día de mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Claro, si hay gente que venga a tomarse la foto, pues nos esperaremos más tiempo. Las necesidades, ahorita más que nada, estamos buscando la manera de hacer un techo para los muchachos, porque cuando llueve, cuando hace sol o cuando tienen sus actividades de educación física, la hacen al aire libre y en las inclemencias del sol. El llamado, pues, es de que vengan a, más que nada a cooperar, a que los muchachos se sientan aceptados ante la sociedad, ya que ellos también, pues, han estado trabajando para ellos, viniendo al centro, a la plaza, haciendo unas ventas y la gente ya los está conociendo, ya los está aceptando, más que nada. El día de hoy estamos ofreciendo, tómate la foto con Santa, estamos ofreciendo unos antojitos que los padres de familia han preparado, como son molletes, cueros preparados, enchiladas, café. Ahorita ya el atole se nos está terminando, los tamales. Pero bueno, ellos los han hecho con todo el amor y todo el gusto que ellos tienen para apoyar a sus hijos. 487-121-0583-87-12858 nos dicen por Whatsapp. Buenas noches, Olga, disculpe, ¿cuándo pagan 65 más en Ciudad Fernández? Cobramos en el cajero. Gracias, buenas noches, saludos. Pues ya, ya, Joel. Ya, ya, ya pagaron 65 más, si no me equivoco. Así que, bueno, ahí está su respuesta. Bueno, continuamos, continuamos con más, con más noticias el día de hoy. Síganos, síganos a través de Facebook, arroba noticieradición21, si usted nos ve por tele, dale su teléfono y dale pique ahí al Facebook y síganos para que esté más, más entera de todos, de todos los, las noticias. Y bueno, como ustedes saben, comienza la Ferefer, la Fere de Ciudad Fernández, y ya están, ya nos dijeron que el terreno va a ser ahí por el, ahí por donde está el cine, ahí está el terreno, por ahí lo van a tener. Y bueno, como usted sabe, cada, cada vez, cada que hay una fiesta regional, una, una feria regional, se hace este concurso de belleza para ver quién es la señorita de la feria. Bueno, ya tenemos a las seis candidatas para la, la señorita de Ciudad Fernández, la señorita de la feria, pero todavía hay convocatorios abiertos. Vamos a ver. El director de cultura, Carlos Alfredo Castro Villanueva, comenta que son seis jovencitas las que participarán en el certamen señorita Ferere 2018. Hoy iniciaron las labores de preparación para estas seis chicas. También dice que la convocatoria aún sigue abierta para todas aquellas jovencitas que estén interesadas. Buenos días, Carlos. ¿Nos podrías comentar cómo fueron los resultados de la convocatoria de la chica Ferefer? Claro que sí, mira, pues hasta el momento muy favorables. La verdad que tuvimos una muy buena respuesta por parte de todas las jovencitas. Hay muchas interesadas en poder participar en este evento, en esta actividad y que bueno, el día de hoy arrancamos con este tiempo de preparación de las jovencitas para poder llegar a este certamen, a esta coronación de nuestra nueva señorita Ferefer 2018. Tenemos ya agendados los horarios de ensayo con cada una de las jovencitas que bueno, todavía algunas tenemos por ahí algunos detalles porque no han salido de vacaciones, en esta semana todavía van a clases, pero queremos empatarlo, queremos sacar ese trabajo adelante y con muy buena aceptación tenemos hasta ahorita seis aspirantes para poder llevarse la corona de señorita Ferefer 2018. Y bueno, te comento y les vuelvo a hacer la invitación para que nos acompañen el día 28 a la coronación, a la elección de nuestra nueva señorita Ferefer 2018 en el marco de la inauguración de nuestra feria regional fernandense. ¿Las participantes que tienes son de aquí de Ciudad Fernández el refugio o de algunas comunidades? Sí, mira, en su mayoría son de aquí de cabecera de algunos barrios y colonias que comprenden lo que es la cabecera, la colonia centro y también tenemos algunas aspirantes del ejido del refugio entonces yo creo que vamos a estar bien completos en cuanto a la participación y bueno, esperamos una muy buena respuesta de toda la ciudadanía. Claro, mira, estamos todavía en un tiempo, en una prórroga, teníamos la convocatoria hasta el día 15 pero por las situaciones de que muchos son foráneos y que apenas la semana anterior fueron sus evaluaciones finales o que tuvieron que entregar unos exámenes pues se han acercado y han preguntado de manera a través de la página oficial de Facebook que es H Ayuntamiento Ciudad Fernández 2018-2021 a través de la página de cultura del municipio y a través de su servidor personalmente si todavía pudieran traer alguna documentación. Se va a hacer una prórroga para que puedan todavía inscribirse si hubiera alguna interesada en poder participar pues bueno que se acerque al Departamento de Cultura y poder de esta manera darle espacio a esta actividad. 87-121-0583 y 87-128-58 seguimos seguimos usted sabe que es apostillar un documento bueno le explico rapidísimo cuando apostillas un documento es un documento digamos extranjero como un acta de nacimiento de Estados Unidos o de cualquier otro país y no tiene validez aquí en México para efectos legales entonces el apostillamiento que bueno certifican que oficialmente es un documento oficial que no es falso y lo puede usar para cualquier trámite y bueno esa es la nota 59 menores fueron aceptados en programas de registro sin apostillar documentos o sea que sin ahora sí que sin comprobarlo los aceptaron vamos a ver un total de 59 menores de edad hijos de paisanos fueron aceptados para iniciar trámites omitiendo el apostillamiento de documentos y de esta manera poder ser registrados ante la oficialidad del registro civil del municipio de Río Verde lo que les permitirá contar con una doble nacionalidad lo anterior fue informado esta mañana por la titular del registro civil licenciada Isabel Viridiana Esparza Martínez quien señaló que para ello previamente durante el mes de diciembre del 2017 se llevó a cabo una campaña promovida por la dirección general del registro civil en el estado mediante la cual se instaló un módulo en la plaza principal de este lugar cuyo objetivo principalmente fue el promover el registro de niños nacidos en el extranjero quienes se apoyarían en su registro local omitiendo la postilla en su inscripción es una campaña que se realizó que se llevó a cabo en diciembre del 2017 para la finalidad de esta campaña era omitir lo que era la postilla para realizar una inscripción de nacimiento la postilla que es es lo que le da es un método simplificado de legalización de un documento a efecto de verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional privado entonces más que nada es checar que realmente el documento es legal lo que sea la campaña cuando quieres escribir a una persona que nació en el extranjero hay varios requisitos y uno de ellos es la postilla entonces la campaña aquí lo que trataba era de omitirla ya que para poder conseguir la postilla pues se tiene que constituir al estado donde pertenece donde nació la persona entonces hay muchas personas que nacieron que estaban allá de ilegales y ya se encuentran aquí en México y les es imposible regresar a estados juntos para poder conseguir la postilla o simplemente mandarla a traer pues sale un poco costoso en esta campaña de 2017 fueron 59 personas que fueron aceptadas para poder llevar a cabo la inscripción omitiendo lo que es la postilla no varía por lo regular son menores de edad pero si varía aquí el que no haya salido en la lista el que no tenga el que no haya aprobado se podría decir para poder hacer la inscripción en la postilla no depende del estado del estado desde aquí de nosotros depende del estado donde nació que no ahora sí que no no cotejó no colaboró para que se pudieran cotejar esas actas y ya posteriormente se pudiera llevar a cabo lo que es la inscripción sin ese documento 487-121-0583 87-9858 nos escriben nos dicen se buscó una bolsa que es de color morado cuadrada se perdió el sábado en calle C Fernández contiene unas zapatillas de ballet son urgentes encontrarlas si las encontraste a favor de llamar al 487-126-7526 repito 487-126-7526 dicen por aquí pero vámonos vámonos con más notas que tenemos el día el día de hoy vamos a Ciudad Fernández arranca con la fe semana de capacitación para asesoría pedagógica itinerante vamos a ver hoy dio arranque en el 706 la capacitación y evaluación de API donde la misión principal de los jóvenes instructores es llegar a todos los niños y jóvenes de las distintas comunidades para recibir la educación básica muy buenos días jóvenes siempre es importante realizar evaluaciones de media marcha y en las estrategias que el CONANFE procura implementar son estrategias de fortalecimiento educativo como lo es la de asesoría pedagógica itinerante en las escuelas confedizadas siempre nos lleva a hacer un punto punto que es para mejorar ir mejorando día con día año con año ciclo escolar las estrategias que se van implementando y estas recuperadas del quehacer que ustedes han tenido en esta primera etapa del ciclo escolar en su intervención tanto con los docentes con los alumnos y con los padres de familia es importante que ahorita en este taller se recuperen esas experiencias se fortalezcan y que orientemos los trabajos y la intervención con esos niños focalizados que tenemos para que se logre la mejora en el aspecto educativo sabemos que son tiempos de cambio son tiempos donde a partir del enero de diciembre iniciamos una nueva etapa en el país iniciamos una nueva etapa también en Conafe a partir del día viernes donde ya tenemos un nuevo director general en la persona del maestro Cortemo Sánchez y que esto viene a generar y lo dice él en su mensaje dirigido a las figuras del Conafe vienen cosas buenas para el Conafe vienen cosas buenas en el sentido de la nueva política de atención donde se focaliza hacia los más necesitados y Conafe trabaja con los más necesitados entonces vienen cosas buenas para el Conafe y para todas sus figuras entonces eso es importante me da gusto ver que son 41 41 muchachos que están aún con nosotros y que esperemos que en enero lleguen y regresen también con nosotros para seguir trabajando de manera conjunta con los docentes pero una nueva misión que trae el director y que yo creo que no es nueva en el sentido que es centrar nuestro trabajo enfocarlo en la labor con los niños eso es lo que nos pide el director y es también cambiar el chip el chip de un trabajo en una estructura donde nos preocupamos desde la parte más alta hasta llegar a los niños ahora la visión de Conafe es poner a los niños en el centro y arriba y de ahí hacia abajo todo lo que se venga a desplegar sus figuras los niños sus figuras educativas fortalecer el trabajo que están realizando dentro de ellas están ustedes que son figuras del Conafe después las revelaciones y toda la parte que operamos las estrategias y programas del Conafe y al final la parte de nuestras oficinas centrales en México que quiere decir que tengamos todos los recursos primero los niños segundo las figuras tercero sus instancias operativas y su vinculación con el Estado y al final estarán las oficinas centrales en México entonces jóvenes hay que regular esfuerzos hay que centrar muy bien la atención en el niño y que las estrategias que de aquí salen las estrategias de intervención las estrategias de apoyo al docente se fortalezcan que es lo que venimos a realizar en este taller interno las 10.32 de la mañana el día lunes 17 de diciembre se hará formalmente inaugurado los trabajos del taller estatal intermedio de la estrategia de asesoría pedagógica itinerante para escuelas compensadas agradeciendo ante mano la labor que el equipo de Cristóbal realiza el niño de Cristóbal y de todo su equipo en este taller el esfuerzo que realizan para que nos denganos a todos muchísimas gracias y que sea un éxito este taller durante 2018 generamos más de 67 mil empleos cifra histórica en nuestro estado y somos el primer lugar nacional en crecimiento al salario san luis va bien y en 2019 vamos por más prosperemos juntos gobierno del estado en 2018 impulsamos el modelo de educación dual que permite a nuestros jóvenes adquirir experiencia en empresas nacionales y extranjeras para obtener un empleo formal san luis va bien y en 2019 vamos por más prosperemos juntos gobierno del estado el servicio meteorológico nacional de la comisión nacional del agua le informa el pronóstico del tiempo esta noche y madrugada una masa de aire polar origina ambiente frío sobre la mayor parte de la república mexicana así como heladas en zonas del norte noreste oriente y centro del país además de viento de componente norte con rachas superiores a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec asimismo se prevé la formación de la tercera tormenta invernal de la temporada al sur de Estados Unidos favoreciendo potencial de lluvias y ambiente muy frío en el noroeste y norte de México así como condiciones de caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Sonora Chihuahua Durango y Coahuila además de rachas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora en dichas entidades a partir de esta noche los acumulados de lluvia previstos serán intervalos de chubascos en Chihuahua Veracruz Tabasco Oaxaca y Chiapas y lluvias aisladas en Sonora Durango Coahuila Nuevo León Guerrero Campeche Yucatán y Quintana Roo Bueno 87-121-05-83-87-128-58 tenemos varios mensajes nos dicen aquí por por mensaje de texto buenas noches disculpe cuando van a dar los aportes de 60 y más aquí Reo Verde bueno les acabamos de comentar que ya ya se dieron se dan hasta el otro hasta otro ciclo si no me equivoco pero como quiera vaya a preguntar en la presidencia al lado del cajero otra vez dicen se busca una bolsa que es de color morado cuadrada se perdió el sábado en la calle C Fernández contiene unas zapatillas de ballet son urgentes encontrarlas si las encontraste favor de llamar al 487-126-7523 hay una disculpa un error en el número de teléfono dijo ya había mandado un mensaje antes lo voy a repetir una vez más se busca una bolsa que es de color morado cuadrada se perdió el sábado en calle C Fernández me imagino que C Fernández contiene unas zapatillas de ballet son urgentes encontrarlas si las encontraste a favor de llamar al 487-121-7523 o llámanos a nosotros podemos hacer contacto con esta persona y bueno ese es el mensaje y me pregunté bueno ocho disculpe a qué horas y cuándo será la rueda la rueda de prensa del exfuncionario Heriberto a influyente por cierto nefasto Heriberto eres un nefasto la verdad como todavía quiere hacer una rueda de prensa está para para reírse bueno y tenemos también unos mensajes que nos hablaron por teléfono ahorita ahorita les voy a les voy a decirlo dice dicen por aquí por qué por qué votó Rodolfo Loredo en las elecciones internas del PAN muy 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 cierto ni siquiera debería ser panista si él ya está trabajando en la administración del PRD muchos panistas están molestos por estas acciones dicen dicen estos señores y si es cierto Rodolfo Rodolfo Loredo gana muy bien ahí en la presidencia del PRD no sé por qué no la han corrido del PAN si me acuerdo que Javier Azabar dijo que todos los que apoyaron a otros partidos que antes eran miembros del PAN todos iban para afuera y el señor todavía es miembro y todavía va y vota bueno dicen también otro mensaje ningún gobierno ni de ver en Ciudad Fernández hicieron posadas para la población si es cierto nadie ha dicho nada no se ve movimiento en las plazas la navidad no solo es poner foquitos o usted que opina soy de aquí de la corona frontera pues yo opino que bueno la gente pues si hay gente que le gusta que hagan posadas pero yo utilizaría ese dinero de esa posada por otra cosa yo o sea es mi forma de pensar dice sabe usted cuando llegan los paisanos donde hay que darles la bienvenida llevarán llevarán banda y todo como los otros años y si si va a llevar banda seguramente y bueno me contestan aquí producción dice llegan el jueves como a las 5 de la tarde y si habrá bienvenida el jueves a las 5 de la tarde en la gasolinera de la carretera federal 70 que es donde empieza acá la la super ¿no? para para que vayan para que vayan para que vayan por ahí a recibirlos si es de su gusto y bueno después de leer todos los mensajes vámonos vámonos con otra 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 nota vámonos beneficiaros del programa hábitat apoyan así es apoyan festejos navideños con donación de productos diversos vamos a ver grupo de personas que se han visto beneficiadas con los talleres de capacitación del programa hábitat realizaron la entrega a las autoridades municipales de productos alusivos a la presente temporada de navidad a fin de contribuir en la realización de eventos propios de esta época de fin de año que puedan programarse con los grupos más vulnerables de la sociedad fue al término de la ceremonia de honores a la bandera de este lunes en donde el secretario general del ayuntamiento de Río Verde Rubén González Juárez en representación del alcalde José Ramón Torres García recibió en compañía de regidores del ayuntamiento un lote de vistosas piñatas así como de velas aromáticas alusivas a la temporada navideña en el evento en donde se estuvo presente el coordinador del departamento de la habitad Oscar Manuel Zapata Hernández se mencionó que la implementación de estos cursos de capacitación permiten dotar de las herramientas necesarias a hombres y mujeres para que puedan obtener los conocimientos necesarios para desempeñarse en el mercado laboral o bien autoemplearse y de esta manera obtener un ingreso económico para el sostenimiento de sus respectivas familias darle nuestro más sincero agradecimiento a las maestras que nos apoyaron que nos tuvieron paciencia al honorable ayuntamiento municipal gracias por el apoyo a la habitad y esperemos que nos sigan apoyando ya que es una actividad que nos gustó mucho y nos va a ayudar a ver si nos apoyan con otros talleres a nombre también del honorable ayuntamiento que se encuentran aquí algunos integrantes del mismo también pues agradecerles la muestra de afecto que también tienen para con nosotros a venir a entregar parte de su trabajo y crearnos que seguramente esto va a llegar a buenas manos también vamos a aprovechar que en estos días se acerca gente también al ayuntamiento solicitando este tipo de apoyos entonces seguramente van a ser felices a uno que otro niño por ahí alguna comunidad tenganlo por seguro y también decirles que tomamos nota de la petición que realizan el día de hoy y claro que se estará canalizando de manera adecuada tratando de que se generen los talleres que les generen también a ustedes beneficio algún oficio que seguramente desean aprender porque sabemos que esto pues tarde que temprano y con la capacitación que tengan también les puede llegar les puede llevar algunos centavos a la bolsa y a su hogar que eso es lo más importante y también pues agradecerle aquí a don este ¿sabes qué le voy a decir? ¿por qué me trabeas? que le decimos de cariño Calín muy poco lo llamamos por su nombre entonces háblale de cariño aquí a don Manuel Zapata le queremos agradecer también la coordinación que ha tenido para con estos programas de hábitat y que seguramente pues bueno también a través de él y con el apoyo del honorario ayuntamiento de nuestro presidente municipal seguramente vamos a dar continuidad con este tipo de talleres muchísimas gracias y felicidades también a todas ustedes gracias mire usted es lunes ya estamos en plenas posadas y en río verde de que hay talento hay talento ellos son del puente del carmen que cosas no no los encontramos en la plaza yo no sé como vayas a hacerle pero tú me tendrás que aliviar soy pobre no tengo dinero con mi vida te voy a pagar hablando de posadas ya vio usted el nacimiento que colocaron en la parroquia de santa catarina de alejandría pequeñas acciones que cambian nuestra navidad tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa con pastores y pastoras y un palacio en la montaña allá vive el rey herodes allá viven sus soldados todos están esperando que lleguen los reyes magos mire usted que cosas no y andan con todo de perros en la plaza de río verde y es que la policía municipal lleva a cabo operativos para resguardo de la ciudadanía con perros adiestrados aunque como le he comentado anteriormente en la plaza de río verde abundan los perros no le digo por cierto seguimos con la navidad y son los alumnos y padres de familia quienes te invitan a que este martes pases y te tomes la foto con santa claus en la plaza de río verde y a la vez cooperes con los alumnos del ckd número 3 de este municipio todos podemos ayudar felicidades a los alumnos del enes mapo de río verde quienes llevaron a cabo una acción que les llevó alegría y cobijo a los abuelitos del asilo de ancianos los años dorados de ciudad fernández no le digo querer es poder acciones que reconfortan el alma la diputada Laura Patricia Silva Celis dice que impulsarán a mujeres en zonas rurales ayudar a los diferentes ciudadanos a través de esta iniciativa que no están que no son propiamente indígenas pero que requieren de los programas de fomento al desarrollo sustentable en las diferentes regiones del estado particularmente yo ponía el ejemplo del altiplano donde hay muchas mujeres y jóvenes que por la situación migratoria de las familias que se tienen que ir a otro país en particular a Estados Unidos para llevar el sustento a sus hogares se quedan solas las mujeres particularmente se quedan solas y entonces no hay un programa a las que ellas puedan recurrir para que puedan tener mejores condiciones y poder ayudar a sus familias esta ley lo que hace es buscar la manera de que se extiendan los programas para familias de escasos recursos digamos liderados por mujeres que se quedan solas y que necesitan el apoyo del gobierno en este sentido para tener con que poder salir adelante el diputado Ricardo Villarreal Luh dice que trabajarán en conjunto con la Secretaría de Finanzas para el análisis a proyecto presupuestal 2019 la Secretaría de Finanzas pide un tiempo también para hacer adecuaciones a como venga el presupuesto y poder sentarse con nosotros el próximo jueves y tiene ahora la Cámara de Diputados hasta el 31 de diciembre lo puede aprobar antes este presupuesto nosotros tenemos por ley hasta 10 días después de la aprobación si nos vamos a fechas fatales si lo aprueban el 31 nosotros tendremos hasta el 10 11 de enero para aprobar el presupuesto la educación dual es la combinación de escuela industria para tener así un cierto nivel de práctica de teoría en mi caso yo entré en tercer semestre a la empresa cuando fui seleccionada durante dos años voy a estar dos semanas en Conalep y dos semanas en BMW los beneficios que tiene el sistema dual a la empresa le favorece mucho ya que en cierta forma cría a los estudiantes a su forma de trabajo y se adapta a ello gracias a que el gobierno constantemente está haciendo estas inversiones en más empresas está dándonos la oportunidad a los jóvenes de encontrar más trabajo de tener más oportunidades prosperemos juntos gobierno del estado impulsamos el modelo de educación dual que permite a nuestros jóvenes adquirir experiencia en empresas nacionales y extranjeras para obtener un empleo formal san luis va bien y en dos mil diecinueve vamos por más prosperemos juntos gobierno del estado 477-121-0583-871-2858 nos mandan mensajes dicen dice la persona de esa que nos había preguntado antes del 60 y más dice lo que pasa es que ya fueron les dijeron que no había dinero si pues le digo que ya no están dando apoyos hasta el próximo año eso es lo que pasó y nos dicen otra vez la misma persona volver a leer claro que si la bolsa se perdió en la calle Mineros C Fernández el sábado por la mañana si la encontraste llama al número 487-126-7523 dicen por aquí ah mira y alguien contestó señora de la bolsa dice de cuánto es la recompensa por la bolsa dicen por aquí como ve bueno pues ya ya tenemos una respuesta a ver que la gente si ve la noticia bueno vámonos vámonos con más noticias que tenemos noticias muy importantes el día de hoy vámonos a Río Verde la capital del mundo que está listo para recibir a miles de visitantes todas estas fechas se llenan de gente de turistas de familias de todo dice el regidor y empresario Jafet Pérez Flores vamos a ver el empresario y regidor del ayuntamiento de Río Verde Jafet Pérez Flores dijo que ya se prepare el sector turismo para la llegada de visitantes a Río Verde no es el mismo turismo de semana santa o de verano pero de igual manera dejan importantes ganancias económicas en el mercado local el pasado tuvimos un muy buen número de ocupación en los hoteles y yo siempre lo he dicho aquí alguno de nuestros adversarios en este caso es el clima como se ha dado en los últimos años este año aparentemente va a ser frío este invierno mas sin embargo yo creo que la llegada de los paisanos es importante para toda la región media para todo el estado potosino y se hace esa combinación la llegada de nuestros hermanos rioverdenes en Estados Unidos y de la zona media y familiares de los que vivimos aquí en Río Verde yo creo que va a haber una derrama importante en toda la zona y tenemos que ir a pensar también en reinventarnos para hacer actividades diferentes hacer más atractivo la zona media para todos los visitantes turistas nacionales y nuestros paisanos que viven en Estados Unidos que digan hay que ir al fin de año a la zona media porque está una actividad de gran valor atractivo es el convivir con la familia obviamente en el área rural en las comunidades en el campo pues se llevan a cabo actividades muy tradicionales el famoso jaripeo las posadas los eventos religiosos yo creo que eso también tienen ese peso como lo mencionaba tenemos que ver que es el atractivo para los turistas para los visitantes y efectivamente en invierno pues venimos a visitar a la familia venimos a convivir con los amigos y a celebrar las fiestas decembrinas tenemos tres puntos importantes en el año es inicialmente la semana santa que es abril mayo digo marzo abril luego viene el verano que es desde mediados de junio hasta mediados de agosto y efectivamente la temporada de navidad aquí la temporada más importante para nosotros en cuestión de llegada de vacacionistas y de recursos es el verano la semana santa son unos picos muy drásticos que tenemos el 100% de ocupación dos días y después se cae más sin embargo en verano viendo en el aspecto de la hotelería en verano es muy constante la ocupación de los hoteles eso nos ayuda un poquito más mejoramos la calidad del servicio podemos atender mejor a nuestros visitantes a nuestros turistas y en diciembre es algo muy parecido que en semana santa se llega la última semana antes de navidad y aumenta el flujo de visitantes de turistas aquí en la zona media y tenemos que tener mucha atención en esa parte de ofrecer calidad en los servicios que damos los prestados de servicios 87-121-0583-87-128-58 dice que la recompensa es de 200 pesos a la persona que preguntó dice la persona la recompensa es de 200 favor de hablar al teléfono se lo voy a decir dos veces a la persona que está preguntando por la recompensa se lo voy a decir dos veces para que se pongan de acuerdo ponga atención anote agarra su teléfono y anote 487-126-7523 otra vez 487-126-7523 ahí está cumplido tenemos más más noticias el día de hoy vámonos vámonos a Ciudad Fernández siempre pasa cada año hay que encontrar una solución a esto bueno los agricultores ya deben tener sus medidas precautivas precultorias heladas han afectado las cosechas en el campo vamos a ver la directora de desarrollo rural Maricela Maldonado Reséndiz comenta que los agricultores de la región han sufrido considerables pérdidas en sus cosechas esto debido a las heladas que se han presentado en la región dice que el gobierno de Alfredo Pérez está trabajando para la obtención de maíz helotero para los agricultores a un bajo costo buenos días primero que nada puedes dar tu nombre y cargo por favor buenos días mi nombre es Maricela Maldonado Reséndiz directora de desarrollo rural con las presentes heladas se ha acercado algún agricultor con ustedes para informarles cuál ha sido la situación con ellos sí claro que sí hemos tenido por ahí inclusive un reporte de lo que fue la comunidad de la ventilla quienes nos trajeron datos más precisos de esa comunidad pero pues en general sí hemos tenido un recorrido donde hemos verificado las hectáreas heladas ¿ha sido mucho el daño que han recibido los agricultores aquí en la zona de la zona bueno pues parcialmente no es tanto ya es poco puesto que la mayor parte ya había recogido sus cosechas entonces es poco fue poco la afectación bueno pues este la recomendación siempre es que se acercan al departamento de desarrollo rural veremos la forma de apoyarles buscaremos por qué medios este se les puede apoyar y pues decirles que el próximo año por ahí estaremos este solicitando lo que es la semilla de maíz elotero pues un poco para apoyarles por esta pérdida que tuvieron 877-121-0583-871-2858 siempre nos escriben en el whatsapp muchas gracias por sus mensajes dice buenas noches en el whatsapp disculpen no sabrá cuando se depositará el dinero del programa de 65 y más de los que van al cajero pues ya se les depositó mis estimados se supone dice hola buenas noches a los que coman 65 y más en el cajero no les ha llegado el apoyo bueno hay que investigar eso por aquí a nuestros compañeros reporteros ¿cómo? ¿eh? ¿cómo? ah ok bueno no pues que no está no está el de desarrollo en estos días así que vamos a tener que esperar unos días más dicen por aquí en whatsapp como señalan los tiempos de movimientos en la plaza de Fernández como en Río Verde que está con todo como la fera del elote bien por Río Verde Fernández vendrán otros tiempos no le digo si pues hay que ir a la fera del elote y pues en Fernández hicieron el de la cerveza hace ya tiene un año y medio ¿no? por ahí más o menos en agosto me parece septiembre del 2017 si no me equivoco bueno vámonos con la siguiente nota el día de hoy ya bastante fresca esta noche la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador beneficiará a la CONAFE vamos a verla adelante este día estuvo en Río Verde César Vázquez delegado de CONAFE en San Luis Potosí quien dijo con la cuarta transformación prometida por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se beneficiará a CONAFE se habla de ayudar a los que menos tienen y esta dependencia educativa llega hasta los que menos tienen en la serranía llevando educación con más de 216 líderes para la educación a toda la zona media CONAFE espera esto que él mismo el presidente nuestro presidente ha planteado que si la cuarta transformación va a empezar a trabajar en favor de los pobres el CONAFE ha trabajado durante 47 años en favor de los más pobres y más necesitados del Estado y que esto se redunde en beneficios ya lo comentó nuestro director general el maestro Coctemo Sánchez Ocio donde ahora la visión se va a hacer diferente donde se va a trabajar en favor de las niñas niños y jóvenes de las comunidades después nuestras figuras educativas para que tengan todos los materiales y todos los recursos necesarios para que desarrollen su labor con estos niños y reforzar este derecho a la educación que tienen entonces eso es lo que esperamos y eso es lo que se va a hacer ahora de manera diferente con esta nueva política de atención que tiene nuestro presidente de la república lo que incentiva al muchacho es precisamente apoyar a esta labor que se viene y a esta visión que se tiene esto es lo que los motiva más allá de lo del recurso económico es motivar el trabajo con los niños con las niñas con los jóvenes de poder garantizarles el derecho a la educación el ver esos rostros de felicidad estos rostros de satisfacción de que pueden tener ese derecho a la educación ese trabajo que realizan yo creo que eso es lo que mueve a los jóvenes más allá del apoyo económico que también ya nuestro director general dice él va a luchar y va a ser uno de sus principales objetivos que se mejoren los apoyos económicos de las figuras que tengan más y mejores apoyos y que yo creo que eso será un motivo extra a lo que ellos vienen realizando en su labor una labor muy importante que vienen realizando como dices en silencio calladitos realizando y dando resultados como héroes que los plantea el maestro Cuauhtémoc Sánchez en este periodo vacacional que inicia para los líderes para la educación de CONAF es un momento para reflexionar y volver con más pilas a la comunidad donde menores esperan su regreso para seguirse formando hay que volver con más pilas yo creo que también esto a ellos los los alimenta el poder regresar a su casa el poder compartir cómo están en esta reunión compartir experiencias entre ellos ver cómo les está yendo en sus comunidades y saber que hay otros jóvenes como ellos que tienen las mismas actividades que presentan las mismas niñas y niños y que pueden apoyarse entre ellos para poder realizar su labor pero aparte llegar a sus casas y recargarse de ese ambiente familiar de ese extrañar la situación de vivir en casa de la mamá del papá de los hermanos de contar sus experiencias de transmitir sus vivencias y decir estoy haciendo algo útil para el estado algo útil para esas comunidades y para esos niños que yo creo que se les reconoce y eso es lo que los da Aliciente para regresar y que yo creo que todos y cada una de las comunidades están a la expectativa de que estos jóvenes que decidieron entrar a la Alconafe regresen el 7 de enero para continuar con su labor educativa yo creo que eso es eso es motivante y eso es esperanzador para cada uno de los que estamos aquí en Conalev la combinación de escuela industria para tener así un cierto nivel de práctica de teoría en mi caso yo entré en tercer semestre a la empresa cuando fui seleccionada durante dos años voy a estar dos semanas en Conalev y dos semanas en BMW los beneficios que tiene el sistema dual a la empresa le favorece mucho ya que en cierta forma cría a los estudiantes a su forma de trabajo y se adapta a ello gracias a que el gobierno constantemente está haciendo estas inversiones en más empresas está dándonos la oportunidad a los jóvenes de encontrar más trabajo de tener más oportunidades prosperemos juntos gobierno del estado ya se acercan las vacaciones de sembrinas y con ello el aumento de consumo de bebidas embregantes se le pide a la población tome sus precauciones si toma no maneje así como manejar con precaución para evitar accidentes que lamentar vehículo pick up 2016 con placas de Texas causa daños a un post de negocio así como a otro vehículo que iba en circulación el cual era conocido por Roque N el responsable de los hechos huyó dejando abandonado el vehículo en calle Quesada entre ferrocarrilero y la calle del bosque siendo asegurada y quedando a disposición del ministerio público se suscita choque en Boulevard Bicentenario y Fertimex en Llanitos esto el día viernes a las 15.40 horas donde un vehículo sedán marca Ford Mustang placas BDW 2974 del estado y motocicleta marca Dynamo negra 2018 con placas B2FD9 del estado de San Luis Potosí el conductor del sedán Antonio N de 53 años de edad con domicilio en Santa María de Llanitos y el motociclista José Rosendo N el cual fue trasladado a una clínica presentando heridas contusas en la cara que requerían de sutura el cual a su vez estaba poli contundido el conductor en vehículo sedán quedó a disposición del ministerio público para deslindar responsabilidades ya para terminar los últimos mensajes de la noche dice hola buenas noches bien por los muchachos ojalá si les suban el estímulo económico porque ellos de su bolsa en todo el material que necesitan para tus clases a eso les sumamos sus pasajes gracias por su comentario y otro que dice no cual es dice joven repórteme una perrita chihuahua porfa ayer se salió de la casa sabemos que la andaba vendiendo un señor en el tianguis del refugio damos lo que pagaron es que es que está en tratamiento la van a operar de una hernia la pueden dejar en Emiliano Zapata 106 del refugio Emiliano Zapata 106 del refugio la perrita entiende de nombre Tita estamos muy tristes y el dueño está muy malo porque es diabético le damos recompensa porfa que la regresen gracias joven Dios toque el corazón de las que tengan a Tita y me la devuelva bueno ahí está ahí está su denuncia bueno continuamos perdón terminamos terminamos el día de hoy muchísimas gracias en este lunes 17 de diciembre últimas semanas antes de irnos nosotros de vacaciones en el noticiero bueno y agradecer a toda la gente que nos ve a los que siempre están viendo a través de facebook a través de sus televisiones nombre de Grupo Informativo 21 de Joel y Alejandro Salas y de mi parte Alejandro Muniz muchas gracias muchas gracias por vemos el día de hoy gracias por su puntual y amable asistencia y nos vamos nos vamos y antes recordarle que nosotros somos su voz en los videos de comunicación nos vemos mañana a las 12 chao un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.